¡Ah! ¡Me dolió! ¡Pero me duele más! Que estés viendo este video y no te suscribas. Suscríbete. Es gratis. Gracias. Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no, efectivamente. Como pueden ver, hoy tenemos un invitado que se dedica... ¿A qué se podría decir? ¿Al show business? ¿Al espectáculo? Al mitote más que nada. Al mitote. ¡Wow! Me encanta. Todo lo que tengo aquí no has servido nada. No, lo que pasa es que le hago de todo. Le hago de todo. Fíjate que empecé... Empecé como cantante. Eso me llevó a ser actor. Eso me llevó a ser director y productor. Y de todo un poco. De todo un poco en realidad. ¿Pero por qué dices que al mitote? No, porque todos están en todo. No, la verdad sí. O sea, si a mí me invitas... O sea, si a mí me invitas para... Oye, ocupo un actor. Va. Oye, ocupo... Que me ayudes solamente a coachar a los actores. Va. Dirección vocal. Va. O sea, a todo, a todo de verdad. De mis bases, de mis pilares, que fueron los que me forjaron artísticamente hablando, me dejaron esas semillitas, ¿sabes? De estarme preparando en todo. Ok. Y esos pilares, ¿de dónde salieron? O sea, como... Bueno, para empezar, no dije tu nombre. Mafa Castellanos. Este, director de... Director y productor de MS Producciones. MS Producciones. Sí, fíjate que dicen mucho MC, pero... Sí, es que suena como que... Como ya estamos acostumbrados a decir MC, ¿no? Ajá. O Mac. No, no le han dicho Mac. Sí, fíjate que sí, sí me dijeron. Pero no. MS, MS Producciones. Pues ya, ya tenemos dos años en MS Producciones. Sí, ahorita lo he estado viendo en tu perfil ahí, dos años. Sí, dos añitos ya recién cumplidos. Que un poquito, digamos... Anticlimático. Ay, es que pues este... Sí, sí. Esta pandemia no nos ha dejado avanzar. Entonces, pero sí, muy felices, muy contentos. Ya dos años de MS Producciones. Pero pues, como lo dices, los pilares. Todo empieza un 2004. ¿Cuántos años tienes, por cierto? Ay, esa pregunta. Es que, para ponerlos en contexto, ¿no? 35 años. 35 años. Tengo 35 años. Gracias a Dios, no me creen. Me acabo de vacunar y hasta la que me iba a vacunar me dijo, ey, como que tú no... Bueno, que ya a lo mejor ya salí cuando ya está todo vacunado. Sí. Ojalá. Quiero pensar. Oye, pero no, sí. 35 años. En el 2004, yo era un niño súper inseguro. Yo era un niño... Me encantaba cantar. Estamos hablando de tu etapa de secundaria, más o menos. No, ya en el 2004 yo ya estaba en el... No, ya, ¿no? De prepa uni. Casi 20 años, sí. De la prepa a la uni estaba justo en ese lapso. Entonces, yo solamente cantaba literal, como dicen, de que en la regadera, en el cuarto, no salía. Escondido. Hasta mi mamá me decía, cantas bien feo. Entonces, era como que mucha inseguridad. Y llega un 2004 a Los Mochis, una directora de teatro musical, que era algo que a mí siempre me llamó la atención desde muy pequeño, Patty Silva, y viene a hacer su casting para Jesucristo Superestrella. Ok. Entonces, convoca este casting. Yo soy mejor amigo de su hermana, que es de mi edad. Eso vimos juntos en el colegio. Y pues me dice, pues anímate, pues me animé. Entonces, en el disco del soundtrack de Jesucristo Superestrella, la canción número nueve es la última cena donde participan todos los apóstoles. Sí. Y me dice Patty, ah, ok. Pero Patty, con esta como que inseguridad de que, ¿estás seguro que quieres? De hecho, ella acaba de sacar su libro, mis días de resiliencia, ¿cómo se dice? Sí, resiliencia. Este, y ahí menciona, ¿no? Que este niño todo penoso, gordito, me quemó que estaba gordito en ese año. Este. En ese año. Y empieza como que a explicarte, ¿no? Bueno, fíjate que hubiera sido muy bueno traer el libro para leer esa parte, pero pues no me lo trae. Ok, o ella. O ella, pero ahorita está en Los Ángeles. ¿De dónde es ella? O sea, ¿cuál es su origen? Es de aquí de Los Mochis, pero pues ella es de todo el mundo también. Porque ha estado, ha tenido trabajos increíbles. Es una mujer de verdad de las que más admiro y de las que gracias a ella estoy aquí. Pero pues bueno, entonces se da este casting. Y fue en el transcurso que había vacaciones. Entonces me dice, aprende la canción 9. Cuando me da el disco, yo escucho que la canción número 11 es la canción principal de Jesús. Ok. Pues la obra se llama Jesucristo Superestrella. Entonces dije yo, pues qué tal si me pregunto a la de Jesús. Primero que nada, a ver si la puedo cantar. Y la pongo en mi cuarto, la canto y digo, con esa voy a hacer casting. Y dice, regresa Pati. Y ella, no, pues el casting. Eran varias, eran varias personas las que estaban. Y me dice, va. Y ella le da play a la canción 9 y le digo, no, la 11. Y se me cae viendo y me dice, seguro. Tú sin preparación alguna. O sea, cantando empíricamente. Ajá. O sea, yo lo que yo sentía como yo creía que se hacían las cosas. Ok. Y me dice, no, es que no tengo a mi Jesús, no tengo a mi Jesús, no tengo a mi Jesús. Pon la 11. Seguro. Y yo, muy seguro. No sé de dónde se cae la seguridad, eh. De verdad que no sé de dónde, pero la canté. Se me queda viendo y le dice a todo el elenco que ya tenía escogido a la mayoría. Ya tengo a mi Jesús. Y aplauden todos. De ahí para adelante ya es historia. De verdad que ese día lo tengo muy presente porque es un antes y después. De ahí es cuando se me empiezan a abrir las puertas para escuelas de canto, para trabajar cantando, empezar en grupos versátiles, seguir estudiando comedia musical, seguir haciendo comedia musical. En fin, se viene toda esta revolución y ya es cuando me voy yo a estudiar a Guadalajara. En Guadalajara estudié licenciado, la licenciatura de mercadotecnia y me daba mis escapadas los lunes, miércoles y viernes a una escuela de Guadalajara que se llama Escena 3. Bueno, ahorita ya creo que cambió el nombre a calle 42. Y ahí recibo mi formación como artista multidisciplinario de comedia musical. O sea, lo hacías así independientemente. O sea, no independientemente en otras palabras. O sea, aparte de tu educación formal, por así decirlo. Sí, sí, sí. Yo no paro y desde muy chiquito, yo estaba aquí en Mochis y yo estudiaba mi carrera porque empecé aquí en Mochis mi carrera, en ese entonces UDO, ahora U-A-D-O. Ahí empecé, pero después me fui a Guadalajara y también estaba estudiando canto aquí. Pero Edesarti se llamaba, Edesarti, que también es uno de mis pilares. Fíjate, son personas muy, muy importantes en mi vida. Todo parte de ellos, que es Edesarti, Escuela de Desarrollo Artístico Integral, de Chávez Beltrán y Quetita Vega y también estuve con Quetita Pimentel. Estuve muy poquito con Quetita Pimentel, pero ella también ha sido uno de mis grandes pilares. Y ella también, pues ya, ya no está en este plano con nosotros. Pero yo a mis 17, 18, estaba en una clase con ella y se me quedaba viendo, y se me quedaba viendo, y se me quedaba viendo. Y me dijo, al final de clase vienes para acá. Bueno, se termina la clase y le digo, mande. Y me lo dice, me dice una frase que a esa edad no la entiendes. Y te dice, te vas a casar con tu carrera. Tú te vas a casar con lo artístico. Y yo, ok. ¿Qué dices? O sea, a una institución, a una gran leyenda, a una gran artista. Ella es la pionera del ballet aquí en los Mochis, Sinaloa y en el Estado. Es una persona que ya pasó a la historia, pero sigue presente su legado. Y pues estuve con ella, estuve con su hija Quetita Vega, con sus bisnietas, que son Andrea Beltrán y Marina Beltrán, y pues con Chave, que es esposo de Quetita Vega, que fue el primero que me dio trabajo cantando aquí en los Mochis. Y después pues me voy a Guadalajara, me sigo preparando. Allá también estoy trabajando en Grupo Versátil y también Comedia Musical. Y tuve la gran oportunidad de estar muy de cerca viendo el trabajo de César Balcázar, que es uno de los productores más importantes a nivel nacional. Él es de la Dinastía Balcázar, pero pues dijo, ¿sabes qué? En la Ciudad de México hay mucha competencia. Mi papá está... No, olvídate. Tiene todo cautivo. Entonces me voy para Guadalajara. Entonces él humildemente tenía rentado todo el año el Teatro Galerías y se está presentando Peter Pan. Ok. Que aparece entonces, ¿estabas estudiando? Sí. Y luego te escapabas para estudiar en donde me dices que estabas como que aparte. Sí, yo estaba en la escuela. Y luego el Grupo Versátil. Ajá. Y luego, ¿qué más? Aparte me iba con César Balcázar. Ok. O sea, yo no paraba. Sí. Todos los estudiantes, como que su meta es... La neta, pues, es el desmadre. O sea, si es estudiar y se van fuera y dicen... Sí. Claro que voy a tener la libertad y voy a ir de antro. Y yo era, no, yo no puedo. Claro que lo hacía, pero... Medido. Si yo tenía mis clases o lo que sea, mis presentaciones, no puedo porque tengo cosas que hacer. ¿Y por qué estabas estudiando licenciatura en Mercado Técnico? Porque algo que yo siempre tengo también muy claro es... Bueno, no es que lo tenga claro porque también como que me voy a dar la contra con lo que voy a decir. Pero si siempre luché por mi sueño, me siento pleno, me siento realizado, pero era como un... Necesito un plan B. Ok. Y necesito algo que me respalde, necesito algo que también me enseñe y que me abra el panorama para la hora de estar trabajando, cómo proyectarme a mí mismo. Claro. O sea, no es algo completamente alienado, pues. En cierto modo se puede mezclar porque tiene sentido que tengas que tú saber mover lo que haces en cierto punto, ¿no? Bueno, al menos ahorita que estás ahorita de independiente. Antes pues estabas en otras instituciones, pero pues era importante para ti el... En ese entonces tú te veías como lanzándote de manera independiente. La verdad, no. Nunca te crucé por la cabeza de que estoy yo esto, a lo mejor algún día puedo ir viendo y ir agarrando colmillos de cómo se hacen las cosas para luego yo hacerlo. ¿Te refieres al negocio? A hacer negocio. A hacer producción es la verdad, no. Cero, cero. Por eso te digo que cuando... Cuando... Que Tita me dice que tú te vas a casar con tu carrera y vas a ver que vas a estar sembrando la semilla en los alumnos. Fue una plática muy larga, pero yo te la súper resumí. Sí. Pero no, o sea, mi sueño era estar en Guadalajara, en México, que también tuve la oportunidad de estar en México, y estar en grandes escenarios y compartir y conocer con todas esas personas que tuve la dicha de conocer. Sí. Pero la vida va dando vueltas y va dando vueltas y te va acomodando donde vas. Y como te digo, no, la verdad, nunca lo imaginé, nunca lo vi. Y cuando se empieza a despertar esta inquietud, es cuando yo ya tenía como 15 obras de teatro ya hechas. Ya había sido maestro, ya me habían contratado para ser maestro aquí en Los Mochis, en Guasave. Ya había estudiado en Guadalajara, en México. Y, por ejemplo, dirección. Yo no tenía pensado estudiar dirección. Todo fue porque se presenta una oportunidad de ir a Arte Estudio en la Ciudad de México y tener clases con Robert McQueen, que es un director de Broadway, Canadá y Japón. ¿Eso es cuando estabas estudiando todavía? Ya me había graduado. Ya me había graduado, ya estaba titulado, ya estaba trabajando como maestro en Mochis y Guasave, de actuación y canto. Estaba trabajando con la maestra Nali Gerardo. Con ella hice cuatro producciones y, pues, aparte trabajaba para ella. O sea, tenías ya las 15, pero sin ser MC Producciones. Todavía no cumplía las 15. Yo seguía haciendo. Pero en ese tiempo, sí, ya tenía varias. Ya había hecho Jesús Cruz de Superestrella, El Diluvio que viene con Quetita Pimentel. Ya había hecho Cierran las Puertas, ya había hecho Anita la Huerfanita, Una Vez en Esta Isla, El Mago de Oz, José el Soñador. Ya había hecho varias. O sea, ¿te interesó más lo musical que lo teatral? ¿O también te gustaba hacer teatro? Pues es que va de la mano. O sea, la comedia musical me llenó porque son las disciplinas que más disfruto. Yo, a mí me encanta, me encanta cantar y es mi gran pasión. Pero estar acompañada del baile y de la actuación, para empezar primero, como que no me la creía, por eso me empecé a preparar. Sí, sí. Cuando te empezaste a preparar, sí, porque tú digas, ok, de aquí yo ya tengo que buscarle por mi cuenta. No por mi cuenta individualmente, sino que, ok, tengo que buscar a alguien que sepa así profesionalmente lo que yo quiero hacer. Cuando fui a Guadalajara, cuando ya estaba estudiando mi carrera, que mi maestro Mauricio Sedeño se llama, fue quien me terminó de cambiar el chip porque muchos creen que actuar es... vas a ser como... vas a ser como que lloras, vas a ser... no, vas a llorar, vas a sentir, vas a vivir. Entonces, él me cambió toda la perspectiva, él me enseña todo esto, pero dirigido a la comedia musical. También recibí clases a cuadro, de teatro clásico, que son diferentes técnicas también, pero pues todas van de la mano. Y ahí fue, fue en Guadalajara cuando ya empiezo de manera profesional, y también conozco, como te mencioné, a César Balcázar, y lo conozco por Patti. Y ahí fue cuando dije, sí, esto es lo mío, porque la verdad, yo tenía todavía mis dudas. Estaba estudiando licenciatura en mercadotecnia, y estaba como en esta lucha de, a ver, estoy en un grupo versátil, pero estoy estudiando comedia musical, pero estoy estudiando licenciado en mercadotecnia, pero aquí estoy muy cerca de los profesionales, porque eran puros actores ya profesionales, dentro de ellas, pues Patti Silva, que estaba como asistente de dirección, y era la capitana de baile de Peter Pan. Peter Pan es un tema muy significativo para mí. ¿Por qué? Para empezar, Peter es de mis películas favoritas desde que yo estaba pequeñito. Me encantaba Peter Pan, la película de Disney. Y la historia y todo lo que conlleva. Después, llegar a Guadalajara, y Patti me dice un día, ah, porque éramos roomies. Patti y otra de mis mejores amigas, María, que también es de aquí, pero ya no vive aquí. Me dice, oye, acompáñame a un ensayo, para que veas cómo se mueve de manera profesional en un teatro grande, en una ciudad grande. Ok, va, y sirve que aprendes. Y yo estaba sentado muy cerca, siempre de César, que me daba mucho miedo, la verdad. Me daba mucho miedo ese señor. Este, se abre el telón y era un ensayo, era un ensayo. Todos traían sus pants, su ropa cómoda, no había la escenografía o tirería, no, solamente estaban marcando la obra. Pero desde el momento en el que la actriz que estaba haciendo, Wendy, suelta el primer texto, yo empecé a llorar. Empecé a llorar de la pasión y la entrega que le están dando al ensayo, y que todavía faltaba para el estreno. Bueno, dije yo, wow, esto definitivamente, esto es lo mío. Hablé con Paty y me dice, dale, dale y prepárate y sueña y lo vas a lograr. Y pues se fue dando todo esto que ya te mencioné, seguí haciendo las obras de teatro. Y pues ya, me establezco aquí en Los Mochis. Me regreso yo a Los Mochis por cuestiones familiares, por cuestiones personales. Y pues empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar y empiezo a combinar mi carrera con lo artístico. ¿Tu carrera de licenciado o tu carrera? Sí, mi carrera de licenciado en mercadotecnia y lo empecé a mezclar con lo artístico. Ok. O sea, llegaste como que a agarrar algo seguro primero y luego ver cómo te desplayabas. El canto nunca lo dejé. De hecho, cuando regreso, otra vez me da la oportunidad Chávez Beltrán de seguir trabajando con él. Y estaba combinando el canto, o sea, estar trabajando, cantando. En ese, fíjate, cuando regresé, mi primer trabajo, sin decir marcas, pero estaba trabajando para telecomunicaciones. Ok. Como promotor en el área de ventas. Y la verdad me iba muy bien. El trabajo siempre me ha gustado, siempre me ha gustado trabajar. Siempre me ha gustado andar de arriba para abajo. Y por eso te digo que el mitote, yo ando en todo, yo quiero aprender todo, yo quiero saber todo. Y estoy tranquilo, estoy a gusto. Y es cuando se viene, se me está escapando algo muy importante, fíjate. Un 2011. Sí. No, vamos bien, vamos bien. Cuando regreso, estoy trabajando, entonces me dice Pati, oye, voy para Mochis, porque Pati se quedó en Guadalajara y después se fue a México y bla, bla, bla. Y yo fue cuando me regresé ya para acá, para Mochis, entre 2009, 2010, más o menos. Y el 2011, Pati me dice, regreso a ser Jesucristo Superestrella. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? No, pues que sí. Quiero mi papel. Le dije, o sea, yo quiero Jesús. Nada de que a mí no me andes diciendo otra cosa. Pues sí, y tengo la gran dicha de protagonizar Jesucristo Superestrella y María Magdalena es nada más y nada menos que Annalí Gerardo. Y Judas es Paco Madrid. Entonces, cuando me dice el elenco... Se pone la piel chinita, ¿no? Y aparte que se pone la piel chinita, te lo juro que fue como un regreso a esa inseguridad. A ese mafo de 17 años que estaba inseguro de lo que iba a ser de su vida y que le acababan de decir que se iba a casar con su carrera. Guau, de verdad que cuando me lo dijeron yo... Es verdad, o sea, Annalí Gerardo, o sea, voz de princesa, de Disney, de Yasmín, de Mulán, su trayectoria impecable, y Paco Madrid igual, otra persona que nos ha representado a nivel latinoamérica. Sí, así lo ubico. O sea, que me digan que esos dos personajes van a estar... Más bien yo iba a estar con ellos. Fue increíble. Para mí ese 2011 fue una revolución y fue un antes y después. Y ahí sí te puedo... Está muy definido mi cambio. Pero si se asomó ese... Digamos que Mario Fabián, porque yo en realidad no vivo Mario Fabián. Me bautizaron como mafa a mi 17 y 18 porque les daba flojera decir Mario Fabián y me pusieron mafa. Entonces, hago Jesucristo Superestrella y ya fue cuando Annalie me llama para trabajar con ella. Fueron años muy, muy, muy bonitos. Fueron años muy padres, pero pues quería crecer, quería seguir creciendo y vuelve otra vez a mí la confusión de qué hago, sigo con lo artístico, le voy a mi carrera. Y otra persona muy importante en mi vida es Aldo Prandini y me llama para trabajar con él ahora sí en gobierno. Ok, que es lo que me comentabas ahorita. Ajá. O sea, tú si te hubieran propuesto dedicarte solamente al... Bueno, no solamente, pues, pero no enfocarte tanto a tu vocación musical, tuvieras... O sea, no tuvieras problema con seguir trabajando de licenciado en Mercado Tecnia. Y sí. Sería un gran problema porque no... Ahí es justo cuando entiendo yo, cuando empiezo a trabajar con él. Pasan, pasan los años. Y un... Era un 2016. Fue un año mucho, muy tormentoso para mí. Fue un año muy complicado. Fue un año lleno de dudas, fue un año de duelo, fue un año de aceptación pero fue un año que me marca tanto que es cuando digo yo no puedo dedicarme solo a eso y estar en cuatro paredes. Si voy a estar en cuatro paredes, pues tiene que ser algo artístico porque si no hay arte, si no hay pasión, si no hay amor, híjole, simplemente no funciona. ¿No? Sí. Entonces, eso fue 2016. De hecho, ahorita que mencionas eso, el último episodio que tengo, un amigo me pregunta porque me... Intergambiamos papeles, pues él me hizo la entrevista. Si se lo puede llevar a entrevista a esta, la verdad no tengo idea de ya cuál es la diferencia. Y me dice, oye, tú si pudieras vivir de eso, solamente lo hicieras. Y yo le dije que no, porque no soy solamente esto, es una parte de mí. Es como tú dices ahorita, si voy a vivir solamente en algo encapsulado, tiene que ser algo que a mí realmente me llene y tiene que ser lo musical. En mi caso, no podría vivir de solamente una cosa. O sea, siento que nadie debe vivir solamente de una cosa. Todos crecemos de estar intentando cosas nuevas, de conocer el mundo, de probar, aunque sea algo nuevo para ti, por ejemplo, no sé, aprender a coser, aprender a bailar. Creo que todo lo que estamos aprendiendo, a cocinar inclusive, todo lo que aprendes, yo creo que te llena en cierto modo de una forma u otra y te hace crecer, te abre un panorama distinto. Entonces, no creo que alguien debería dedicarse solamente a una cosa. Otra cosa es que su ingreso principal o su único ingreso sea algo, pero no creo que sea la mejor manera de vivir que solamente te enfoques en una cosa toda tu vida. Sí, y aparte vas aprendiendo y la vida te va abriendo el camino y porque de repente dices, ¿qué hago? es que la misma vida se te va acomodando, por eso pasa el tiempo y me cambian de puesto a... Yo estaba trabajando para el municipio y me cambian ahora para un puesto a nivel estado. ¿En qué estabas trabajando en el municipio? En el municipio estaba como coordinador de desarrollo empresarial para la SEDECO a OMB. Ok. y la verdad estaba contento con mi trabajo, estaba feliz, era un muy buen ingreso. ¿Qué era lo que tenías que hacer? ¿Cuál era tu responsabilidad? Fíjate lo padre. Me encantaba porque era el contacto directo con los emprendedores. Entonces, ¿Locales? Ajá. Ok. De repente, digo, esa era mi función principal, pero era un todólogo. O sea, de repente es que hay entrega de equipos a las comunidades. Sí. Pues ahí me ves cargando los equipos y acomodándolos porque es que tú eres el bueno para acomodar y que sea bonito. Pues ahí me tienen subiendo a Cabildo. ¿Conoces el...? Ah, bueno. O sea, ahí me ves cargando hornos y cargando el equipo desde la oficina de Sedeco que ahí la dejaban. Pues me los llevaba para allá y entre mis compañeros y yo los subíamos. Yo creí que ibas a decir el... No sé qué papel es, pero estaba West ahí. En Cultura. En Cultura, ajá. Yo creí que ibas a decir ese puesto. De hecho, de lo que te comenté, de ahí vengo. Ah, ok. De hablar con él. Spoiler. Este... Tan, 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 tan. Ok. De hablar con él, con West. Sí. Estábamos echando la paticada de proyectos. No, hombre, el West. Hay mucho, mucho también que contar. Mucho van a tener que sacar. Entonces, estoy trabajando ahí en Sedeco y después me ofrecen estar en el área para Servicio Nacional de Empleo. Entonces, el contacto directo con todas las empresas, tener el control de cuáles, cuántas personas son las que están contratadas, las que están sin trabajo, todo esto, ¿no? Ok. Y ahí fue cuando en 2012 me despertó el quiero mi escuela. ¿Por qué? Y fue, no, es que... O sea, ¿qué momento hubo que tú dijiste mi escuela? Te lo juro, está muy igual. Yo soy muy... Las personas que me conocen saben que cuando tengo mis ataques verbales, les digo yo, mis vómitos verbales, es porque algo hay, algo está sucediendo. Entonces, de la nada, estoy con mi compañera en su cubículo que estaba como una puerta y su cubículo sí daba la calle y el mío no, el mío estaba adentro, o sea, estaba yo entre paredes y nomás veía a mi jefa y veía a mi compañero y veía una pared acá y otra pared acá. Entonces, me fui para allá porque yo quería ver la calle, o sea, yo me sentí encerrado y salgo y me agarro entre las protecciones de las ventanas y les digo, quiero ser libre, les grité en la oficina. Ya me conocen que yo soy... Yo no... Cuando tengo que estar serio, ok, estoy serio, pero cuando no, a mí me vale, pues, o sea, yo... Entonces, le grito... Que está chido, como que aligera el asunto ahí, más que van a trabajar en oficinas, ¿no? Sí, siempre en oficinas y de hecho, hasta la fecha mis compañeros y más del Servicio Nacional de Empleo me mandan el mensaje de que te extrañamos porque ya todo está muy serio. Sí. Porque mientras no había gente yo les ponía música o me ponía a contarles o no sé. Y pues bueno, se ríe Vicky, Vicky una gran amiga también, y me dice, pues, órale, anímate. Y yo, pero es que se necesita eso y se necesita aquello y se necesita bueno, mil cosas. Y le dije, la verdad, la verdad, me daba mucho miedo y me dice, ¿pero qué no trabajabas tú apoyando a los emprendedores? O sea, tú eras el que les dabas ese empujón y sí, o sea, en realidad mi chamba era, no, claro, está esta convocatoria y bla, 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 pero cuando me tocaba a mí dije yo, es muy diferente, ¿no? Sí. Dije, madre, ¿qué tiene? Pero, sí. Pero, pues, Pero tiene toda la razón del mundo, ¿no? Sí, o sea, de verdad que estaba este miedo que le da, ahora ya los entiendo, o sea, porque yo estaba muy, muy, muy apoyando, pero, pues, no estaba de su lado y ahora que ya estaba de su lado y que quería el negocio y quería mi sueño y obviamente quería algo artístico, dije yo, bueno, ocupo una escuela como en la que yo estudié, o sea, yo voy a compartirle a mis alumnos o a la gente que quiere confiar en mí o que confía en mí lo que yo aprendí como yo lo aprendí y, pues, era una escuela donde te daban canto, baile y actuación, si quieres solo actuación, pues, recibes solo actuación, si quieres las tres disciplinas, las tres, si quieres dos, si quieres una y eso, eso ya lo tenía muy, muy en claro, entonces necesitaba yo a alguien para trabajar de la mano, que antes yo ya me había lanzado con un proyecto con Chicago, con Chicago el Musical como director. Sí me tocó ir a Chicago. ¿Cómo estuvo Chicago? Estuvo bien, estuvo muy padre. ¿Cómo que estuvo bien? Estuvo magnífico. Me gustó, me gustó. Chicago estuvo, híjole, de verdad que es, aparte que es mi obra favorita, Chicago es mi obra favorita y yo siempre he sido muy de la idea de este empoderamiento femenino que está de tanto moda. Por eso le di también ese giro de que de repente el Rosita en el logo y esto, ¿no? Aparte, pues, cosas de derecho de autor también. Que de hecho fue porque me invitaron, yo ni siquiera tenía idea de qué iba a pasar. ¿Quién te invitó a ver? Me invitó Julián. Julián Rosas. Julián Rosas, sí. Él fue Amos. Me invitó, sí. Ok, entonces, este, pues padrísimo Chicago y ya de ahí fue cuando dije, va, pero yo necesitaba una persona que se encargara de todo lo coreográfico. Pues claro, no puedes hacer todo tú, ¿no? No, y aparte, yo como bailarín y como coreógrafo, yo soy muy buen cantante y director y entonces, me encanta el baile, lo disfruto, lo disfruto muchísimo, pero pues bailarín no soy, zapatero a tus zapatos, o sea, yo bailarín no soy, me encanta, pero no, no, no me dediqué de lleno y yo ya conocía. ¿Vocalmente quiénes fueron tus instructores? Vocalmente, eh, aquí, en Los Mochis, empecé con Chávez Beltrán y también fue Ana Ligerardo y en la ciudad de Guadalajara fue Paco Flores este, y otro maestro que no me acuerdo como si yo, siempre me quiero acordar de su nombre y no, no me acuerdo, pero también Mauricio Sedeño te daba un, él no es cantante, pero te daba un cocheo de cómo proyectar tu voz de acuerdo a los personajes y también en la ciudad de México, en Arte Estudio, Robert McQueen. Ok. Entonces ellos fueron los que moldearon de alguna manera mi voz. Y ahorita no estás bajo ningún entrenamiento. y tengo muchísimas ganas de estarme entrenando. Te voy a pasar mi contacto, te voy a pasar el contacto de Vivo Calcaucho. Excelente. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo se llama? Víctor Izabal. Tengo un episodio con él, de hecho. Ok, me pasas, me pasas su nombre. buenísimo, buenísimo. Ok, entonces me pongo en la búsqueda de esta persona y yo ya había trabajado y yo ya había admirado el trabajo de Alexia Castro, es una gran bailarina y una gran coreógrafa. Entonces le digo, ¿qué onda? ¿Te animas? No, no se lo dije dos veces. Sí, pues ella se puso a buscar porque sí, soy muy bueno para muchas cosas, pero para otras soy muy despistada. Entonces ella es como muy, ella es la que planea día tal o día tal. La Mónica, ¿no? La de Friends, por ejemplo. ándale, no quieras ver más, literal. O sea, ella es de que la limpieza y esto y yo soy el que, no, pero la clase y bueno. Entonces ella, ella era la que me decía, mañana vamos a ir a tal lugar, para tal lugar, para ver tal local. Bueno, yo tenía un presupuesto. Ya había renunciado o estaba por renunciar, una cosa así. Y aparte, animar, o sea, tener el valor de renunciar a un trabajo que te están pagando tan bien. Estable. Sí. Que te gusta. No me encantaba, la verdad. El Servicio Nacional de Empleo no me gustó tanto. CDECO me gustó mucho. Entonces, empezamos en la búsqueda de los locales y yo estaba terco con uno y me gusta este, me gusta este, me gusta este, me gusta este. Pero, obviamente, pues yo siempre le digo a mis alumnos, tú sueñen grande y lo vas a tener. Yo cada que pasaba por un edificio y veía ese segundo piso que antes era un gimnasio, que ahí estuviera en mi academia, qué padre. Pero nomás le daba, pues, porque empezaba a conocer los precios de los locales y decían, hombre, pues cuánto ha de costar eso, está súper fuera. Entonces, un día me dice Alexia, oye, mañana vamos a ir a tal local y después a otro. Soy re malo para las direcciones, o sea, ya ves que ahorita para tu casa para uno me lo doy. Entonces, me dice, vamos a ir a tal y a tal. Ah, ok. Entonces, cuando ya vamos llegando al segundo local que íbamos a ver en ese día, me voy acercando al edificio que yo siempre dije que yo quería en mi academia. Y le dije, es broma, ¿verdad? O sea, no me dices la dirección que me dieron y yo, Alexia, yo siempre he querido que la academia sea aquí. O sea, tiene absolutamente todo. Ni siquiera la conozco, o sea, no conozco el local, pero lo veo y lo quiero. Pues bueno, entramos y era un local enorme. Pues obviamente estaba descuidado, era un gimnasio, se le tenía que hacer muchos cambios, pero era tal cual lo que quería, pero también lo veía mucho, muy grande. Entonces dije, yo tampoco tan grande, no necesito algo tan grande. Sí, un salón grande, pero para qué quiero una recepción, para empezar, pues, decía yo. Entonces, obviamente hablando con el dueño del edificio, me dice, no, pues, me gusta tu idea, yo quisiera que si hubiera tal cosa y me enseñó su celular y venía mensajes de varias personas que querían ese local y me dice, me agrada lo que tú quieres y ya me dijo, yo le pregunté, ¿y cuánto cuesta tal cantidad? No, era más del doble de mi presupuesto, mucho más del doble. Entonces dije yo, ay, nanita. Más o menos, ¿por dónde está? Que de todos modos vamos a decirlo al final. Está Boulevard Rosales, esquina con calle Libertad, frente del Ejiquilpan, segundo piso, arriba de Laboratorios Ochoa, comercial. Ok. Este, entonces, hablando con el dueño del edificio, que es Antonio Ochoa, me dice, te lo dejo más barato. Y yo, sigue estando, se bajó a la mitad de mi presupuesto. Y yo veía el local y me dice, ponte a soñar. Y yo, ¿cómo? Sí, o sea, ¿cómo lo harías? ¿Cómo fuera tu escuela? Y yo, no, pues yo pusiera una pared aquí, los espejos acá, el baño acá, limpiar acá, la recepción así, ta, ta, ta. Y Alexia, pues Alexia ya estaba con su cara de, no, porque ella también esperándonos a que ella te lo diré, que ya, ¿para qué hablas tanto? Si no nos alcanza, bueno. Sí. Y de la nada, pues o sea, me dice, yo te voy a apoyar, de verdad, a mí me gusta apoyar a los emprendedores, ¿por qué? Porque a mí me dieron la mano cuando yo inicié, etcétera. Pero pues yo le hacía caras a Alexia como de que, pues no, y a Alexia de que, pues vamos, ¿no? y de la nada le dije, va, sí, firmo. Y Alexia, sí, ¿en serio? Y yo, sí. Y se puso como que toda nerviosa y va, 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 va. Alexia le dije que sí, vamos para adelante. Y esa misma tarde que dije que sí, fui, firmé, di mis ahorros porque es el depósito. En bancarrota, ¿no? Sí. Di el depósito el primer mes y un cachito del siguiente mes porque dije, no voy a hacer. Y empezamos a comprar la pintura. Bueno, el primer proyecto se llamó Tercera Llamada que salió ahí de MC Producciones. No teníamos espejos. O sea, con eso te digo todo. La base de un ensayo artístico, baile, canto, comedia musical, son los espejos, te tienes que ver. Claro. Entonces, agarramos tal hora y como son puros cristales, nosotros ensayábamos viéndonos en el reflejo, en los cristales, porque no teníamos espejos. Entonces, de ahí empiezas a agradecer a todos estos artistas que fueron parte de Tercera Llamada que la estuvieron dando todo y se la estuvieron partiendo para dar algo de calidad y sin espejos, pues. Los espejos llegaron ya para la siguiente producción que fue Peter Pan, porque así cada proyecto va dejando y va dejando y va dejando y se la va metiendo a la escuela. Así pensé, porque, como te digo, se atravesó esto. Pero, pues bueno, después viene Peter Pan, que Peter Pan es, yo ya lo tenía atoradito desde hace mucho tiempo y yo lo quería hacer antes de tener MC Producciones, yo quería ser Peter Pan, pero pues mi cabeza siempre está entonces hago la escuela y digo, creo que ya es tiempo creo que ya sigue Peter Pan aparte, los papás de mis alumnos en ese tiempo eran ya grandes, me decían haz algo infantil o sea, vete a algo infantil y yo siempre les sacaba la vuelta a trabajar con niños ¿por qué? no tengo paciencia de verdad que no yo pensaba, fíjate yo pensaba que no tenía paciencia aparte, pues el temor de que si el niño es alérgico o que el niño se golpeó la convicción o la profesionalidad el enfoque que le quieren dar a los niños es muy distinto si un niño no quiere estar ahí, sus papás lo llevan porque para que tenga al niño haciendo algo pues va a ser más complicado dirigirlo tú como director pues te complica el hecho de querer instruirle a algo que a lo mejor no le llama la atención sí pero en tercera llamada tuve una niña mi primer niña MC Producciones presentó a Valentina Valentina Heredia que ya nos representó en Pequeños Gigantes salió de MC Producciones y se nos fue a Pequeños Gigantes ella fue la primera niña que estuvo en MC Producciones y presentó a Anita a la huerfanita cantó Mañana y estuvo en el número de Supercalifragilístico expialidoso que también estuvo Julián y el ver el trabajo de ella dije yo yo creo que sí yo creo que sí voy a poder yo creo que sí voy con Peter y pues fue Peter y fue una gran experiencia porque el trabajar porque no trabajas solo con los niños ahora trabajas con los papás porque pues tienes que tener el contacto directo con la mamá con el papá que le gusta el niño que no le gusta el niño porque sí porque te va a llegar tarde porque te va a llegar temprano que el niño tiene calor que el niño tiene frío que el agua que esto que bueno son muchos detalles pero me empecé a enamorar me empecé a enamorar mucho de mi trabajo me empecé a enamorar mucho de MC Producciones aparte que mi base artística que me refiero a mis artistas que voy a mencionar de repente los nombres que es Marian López Magda Magda Soto Enrique Soto Joel Cañedo Caro Angulo Johanna Nafarrate el Julián Julián Rosas se me van a escapar varios y se me van a sentir pero no se sientan pues la Alexia la Alexia obviamente que pues ahí estaba Isaías Villegas quien más de la familia se me escapaban y alguno pues ya saben que los amo con todo mi corazón ellos son los que también me impulsaron y me decían no vas vas aparte pues si Peter tenía muchos niños pero pues los protagonistas pues eran eran los grandes si y pues le di la oportunidad a Valentina que fuera a Campanita porque pues ya estaba o sea Valentina ya tenía camino a recorrido por mí y pues fue Campanita y fue un éxito que la neta ni yo me lo esperaba la neta le puse todo mi amor toda la pasión a todos los proyectos a todos los proyectos pero este híjole todo se fue dando tan 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 padre Peter Pan y cuando lo presenté neta cuando se abría el telón hasta yo hacia él como si no supiera pues lo que hubiera detrás de lo que había detrás del telón pero de verdad es como como lo sueñas como lo visualizas y hace poco le enseñé a mis alumnos de a los grandes a los avanzados les enseñé mis libretas y yo me agarro a dibujar y dibujo los escenarios y dibujo y me pongo a escribir y las ideas y bla 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 y les enseñé porque yo no me acordaba un día que pásame la libreta no sé qué tal entonces le empiezo a buscar en esta libreta y veo los dibujos y hasta yo me impresioné de como lo dibujé que yo ni sabía de verdad que no tenía la certeza que quería y cómo lo quería solamente eran como como ideas bosquejos entonces el ver que tengo los últimos dibujos que fue tal cual lo dibujé Peter los escenarios los distintos escenarios fue wow sueña y plásmalo y decrétalo porque sí se cumple y fueron tres días sin exagerarte que yo para dormirme y para levantarme yo lloraba de la emoción de ver el teatro ingenio lleno dos funciones completamente llenas y los niños emocionados y el elenco emocionado y el elenco no quería dejar el teatro y recibía mensajes de los papás y del público wow fue algo grandioso e inmediatamente empecé con Matilda que ahorita seguimos trabajando después de año y medio porque pues se atravesó la pandemia ajá y pues es es el proyecto que tengo ahorita en puerta Matilda que pues ojalá ojalá pronto lo vamos a presentar ok este y cómo cómo ves tú tu progreso ya me contabas ahorita de modo personal al estar enseñando pero a mí se me hace que el enseñar también te deja mucho aprendizaje a ti como como profesionista no cómo sientes tú como que ese crecimiento de de tu sabiduría a la hora de haber enseñado ahora fíjate yo estudié ciertas cosas y yo tengo conocimiento en ciertas cosas pero el conocimiento pues nunca se tiene absoluto y de repente me llegan alumnos ahorita tengo 35 y tengo justamente hay un alumno que que me pone me pone a prueba porque tiene un talento se llama Esteban Picos ok desde el día uno que entró a la escuela y yo lo veo y conozco y escucho su conocimiento me hace yo querer aprender más para aportarle a él esa es una de las cosas que que te dejan o sea tus alumnos mis alumnos me hacen querer aprender más mis alumnos me hacen querer ser mejor aparte de que yo yo mismo me motivo y yo mismo me estoy diciendo ándale vas 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 ellos ellos me hacen querer aprender más Esteban como como te lo digo es escribe sus propias canciones que yo no tengo esa habilidad él escribe sus propias canciones las produce tiene una una imaginación tan grande y la plasma y yo lo único que hago es apoyarlo y empujarlo igual con todos mis alumnos tengo otras dos alumnas que son Karen Sañudo y Briseida Briseida Gagiola que hicieron casting para estar en una plataforma digital pero en Broadway y a nivel internacional quedaron tres mexicanas tengo el orgullo de decir que de esas tres mexicanas dos son de MC Producciones y son ellas dos entonces es este es esta hambre que me dejan mis alumnos de me tengo que preparar me tengo tengo que aprender y aparte es esta esta parte humana que ahí es donde me acuerdo de eso que me dijo que Tita Pimentel que en paz descanse que yo me iba a casar con mi carrera ahora lo entiendo después de tantos años ahora lo entiendo el por qué llega un alumno y lo tengo que estudiar y tengo que tengo que saber por qué por qué traes inseguridad sus virtudes sus efectos claro claro entonces me me enamoré completamente de de mi carrera de MC Producciones y como te comenté al principio yo jamás pensé que iba por este lado y cuando me dice Valentina oye es que quiero irme al casting de Pequeños Gigantes va nos vamos a preparar y nos vamos a quedar y nos quedamos y modelos que se han acercado yo no soy modelo yo no soy de pasarela ni nada zapatero tu zapato como te lo digo pero pues ahora los artistas tienen que ser integrales entonces me los mandan para que se puedan quedar en agencias en la Ciudad de México y dos modelos ya se quedaron una de mis niñas Larisa Stephens ya está en una plataforma chilena para estar grabando una serie que posiblemente la vaya a comprar Netflix o Amazon entonces MC Producciones se está convirtiendo en esta cuna de artistas y el ver realizado a mis alumnos es una de mis mayores satisfacciones pero de ese de ese porcentaje que tú dices que salen de MC Producciones que tanto ha influido MC Producciones como tal o sea porque yo me pongo ejemplo si algún día algún día llevo a ser algo grande como arquitecto o como bueno como cantante porque pues vocalizaba el vocal coach ahí él sería el único que se merece esa medalla de decir gracias a él fue esto pero como arquitecto yo no o sea si alguien un profesor llega a decir ah fue mi alumno sabes a mí no yo no me sintiera como que si alguien que a lo mejor y a él dice él fue mi alumno pero a mí no significó nada sabes o sea que tan seguro que tan seguro es que alguien de MC Producciones logre un objetivo como tal es que no es no es MC Producciones o sea también hay que ser yo soy una persona también muy realista la persona la persona que quiera lograr sus sueños la persona que va a luchar por sus sueños la persona que tiene ese tesón esa disciplina y sobre todo ese amor y esa pasión por 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 el arte son los que los que lo están logrando los que están saliendo no te puedo decir que es una garantía si tú vas a MC Producciones claro que no no de ningún lado si tú te dedicas y mis alumnos alguna vez va a estar algún alumno mío sentado aquí ojalá ojalá no yo sé que sí yo sé que sí yo sé que te van a decir que lo principal que yo hago es esa pasión y ese amor y no lo sueltes y no lo dejes y síguete preparando y siempre les digo si es aquí perfecto pero si no es aquí busca prepárate tengo alumnos que están en otras academias y no tengo ningún problema al contrario qué padre que se estén preparando de manera integral con otros maestros porque es algo que yo también hice sí es algo que te nutre a final de cuentas lo mismo si tú es una carrera o sea si te haces los mismos profesores toda la carrera pues probablemente no aprendas mucho en comparación de si te dan varios profesores clases vas aprendiéndole la virtud de cada uno lo bueno y pues así creces como que de manera más consciente más integral como dices y eso en todos lados es lo óptimo aprender de varios lugares lo que te sirva a ti para encontrar tu camino definitivamente y me ha dejado unas satisfacciones enormes de verdad que se abre MC y empiezan con estas inquietudes todos los alumnos de que quiero mandar mi casting quiero hacer esto y les ayudo y los dirijo y está bien esto o no cambia esto y que empiecen a quedar es ufa yo creo que la mejor paga la satisfacción sí me llena me llena el corazón y y está muy padre la la unión que se hace en MC Producciones porque yo les digo malamente porque a veces me agarran a torta ok pero yo les digo a mis alumnos ey no me veas como el típico maestro o sea yo soy un artista igual que tú yo tengo sueños igual que tú ahorita están estas paredes y estoy trabajando y estoy generando y y y y y logrando sueños pero pero tengo todavía muchos más sueños igual que igual que tú igual que que mis alumnos igual que cualquier persona que esté escuchando entonces les digo vengan y tomen su clase relajada y y y y y y este espacio sí por eso tú haces tanto Peter Pan porque tú sientes que esa 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 noción de de estar soñando te lleva a la grandeza pues sí o bueno lo que quieres a lo que te hace feliz a lo que te va a hacer crecer a ti como persona entonces yo yo me lo imagino así metafóricamente hablando que que MS Producciones sería en tu en tu mente el nunca jamás ¿sabes? de ufa lo acabas de acabas de dar el en el punto sí sí es mi nunca jamás y me 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 siento muy bonito cuando me dicen mis alumnos es que es mi happy place es que ya vengo con mi familia o ya voy a mi casa o es que no quería estar en mi casa mejor me vine para acá y y de repente están ni ni tienen clase pero están en reacción sí y están no sé grabando viendo videos o lo que sea entonces sí muy muy feliz muy contento de 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 estar en esa casa y justamente ahorita que vengo saliendo de lo que te comenté que estaba hablando con con Víctor con West que me dice es que el trabajar en lo que te gusta pues no es trabajar o sea estás haciendo lo que te gusta y aparte estás generando pues qué mejor que también te puedes volver como que esclavo de siempre estar trabajando como que nunca puedes distinguir cuál es tu vida ya y cuál es tu trabajo porque se combinan hasta da miedo a veces no como que pensar de que toda mi vida es trabajo pero todo mi trabajo es mi vida ¿sabes? sí 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 es una paradoja y por ejemplo los fines de semana también que me dicen no es que ya apunta a descansar pues es que ya estoy en Excelaris el mejor grupo de los Mochis Sinaloa con Alberto Nevarez que también es otra otra persona que me dio una gran oportunidad y estoy trabajando ahorita con él como cantante yo estoy súper agradecido con todas estas personas que me han dado la mano y yo me sigo yo me sigo es que ¿cómo lo puedo decir? de repente no cuando me dicen maestro cuando profe cuando es que tú eres ta 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 como que prefiero no no el término ajá como prefiero no creérmela porque por ejemplo yo cuando llego a a Excelaris estoy con grandes músicos que tienen unos conocimientos que de repente dicen unos términos que yo ¿qué es eso? no se entiende me lo puedes explicar otra vez este y y es eso el 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 tratar de de seguir guardando esta esta idea de que soy todavía un artista en formación es lo que me sigue abriendo puertas y o sea en Excelaris no llegas como maestro no hombre aparte me da para atrás el güero no no definitivamente soy un un cantante y soy parte del equipo y justo en Excelaris estoy trabajando con dos que son mis alumnas entre comillas porque pues también son muy muy amigas mías que son Magda y Marían que son las vocalistas de Excelaris pero también son las protagonistas de mis puestas en escena ok fueron protagonistas de Chicago y Marían después fue Wendy en Peter Pan sí Marían este un monstruo Marían un monstruo ya ves trae la imítala la Marían de verdad que que es es juego yo me siento como en la película fragmentado pues o sea de repente soy Patricia acá o sea de repente estoy estoy como cabeza pero de repente no y de repente sí y de repente contrato al güero y le digo ahora vas a seguir mis instrucciones pero se termina y al día siguiente ya voy a trabajar y ahora vas a seguir las mías y todo me lo hice por los seniors y no sé o sea este juego el estar en ambas partes también como que me ha dejado esta tranquilidad de que sigo siendo artista pero también estoy cumpliendo mi sueño como como director y como maestro pero también canto y también bailo y también hago el festival y también me contratan y también no sé o sea estoy muy muy satisfecho y muy contento en todo lo que tiene que ver con lo artístico pues muy bien este ya se acabó este episodio te podemos seguir en en mis redes sociales instagram mafa castellanos con doble f m a f f a castellanos y en todos lados estoy así en twitter en facebook mc producciones y mc producciones también así literal en arroba mc producciones lm está en instagram y en facebook está mc producciones y por ahí te pueden contactar claro que sí no tiene número el número de teléfono la dirección ya le dijeron pero por si acaso sí te repito la dirección de mc producciones es calle bulevar rosales esquina con calle libertad en frente el ejiquilpan segundo piso de edificio libertad número 6681 72 1266 hay clases particulares hay clases completamente personalizadas de canto de bailo de actuación y están las semi personalizadas y también están los proyectos ahorita estamos con matilda punto de presentar pero a tuve a mc producciones a qué hora está la es depende tienes si tienes que agendar ahorita si tenemos que agendar la clase todos tienen derecho a su clase prueba de cualquier disciplina también tengo al profe ángel huizar que es un excelente bailarín de verdad que yo me quedo en sus clases viéndolo y lavaba hasta acá de que es un gran bailarín y un gran maestro alexia también está ella da jazz en todas sus presentaciones y colores ángel todo lo que tenga que ver con lo urbano hip hop reggaetón este vogue etcétera y pues un servidor todo lo que tenga que ver con comedia musical canto actuación proyección escénica ahí estamos muy bien y la pregunta de cincho que se viene para el mafa de el futuro o que te ves haciendo más a futuro híjole que me veo o que te gustaría a ti estar haciendo que me gustaría la verdad quisiera no quisiera lo voy a lograr ok este que mc producciones siga siendo esta cuna yo también proyectarme como artista que voy a hacer no sé todavía no sé pero sé que voy a lograr proyectarme como el artista que soy como el director que soy el productor el maestro algo algo va a suceder algo voy a hacer sí el mafa así simplemente el mafa hizo esto y y y y vas a ver y me vas a volver a traer y obviamente yo quiero seguir dejando esa semillita porque así me lo enseñaron a mí que mis dos y los menciono porque híjole si no los menciono es como que mentiroso que tú solo porque no es cierto yo solo yo no logré nada nadie logra nada solo no Patti Silva y Ketita Pimentel y Chave Beltrán y Ketita Vega ellos son mis mis pilares dije dos pero pues ya te dije cuatro ajá si quieren venir cáiganme este pero sí ellos ellos son mis pilares y y ellos me sembraron esa semillita de tienes que tienes que de curiosidad sí por las cosas sí pero aparte el tienes esto compártelo ok compártelo que es que se multiplique que la cultura sea más que el arte sea más y si y si puedes ayudar ayuda y si puedes dar la mano y si puedes impulsar impulsa y y así me enseñaron a mí y así lo hago y me encanta y lo disfruto entonces también estás completamente seguro y en muy buenas manos en MS Producciones no lo digo solamente por mí lo digo también por mis alumnos y por los maestros también que tengo muy bien entonces este fue el podcast que ya existe o no o no suscríbanse den like sigan a Mafa aquí en todas sus redes igual a mí y nos vemos la semana que sigue gracias por ver este episodio